bueno parceros muy buenas noches como están parceros bueno parceros bienvenidos a este nuevo vídeo señores y señoras para todos los que me ven un placer volver a saludarlos nuevamente de vuelta aquí en el gremio bueno ya llevamos artículo sino que es el primer vídeo que voy a hacer con victoria entonces aquí nos encontramos a la hora en el puerto de agua dulce en buena aventura el día de hoy o bueno en este vídeo me van a acompañar a una aventura ya con victoria llevo aproximadamente cuatro meses no tres meses nos ha ido muy bien gracias a dios a pesar de que el trabajo ha estado un poco duro pero nos ha ido muy bien la carga no nos ha faltado nada parceros me van a acompañar a una nueva aventura vamos a ir a tierras desconocidas fuimos un viaje para el municipio de ituango antioquia nunca hemos ido hacia allá entonces estoy muy emocionado de conocer estas nuevas tierras y bueno estamos esperando a la hora aquí en el puerto como les dije ya entramos pero estamos esperando aquí al puente grúa que está allá lejos para que nos venga a echar el contenedor el contenedor está en esta fila que ustedes ven acá pero en la segunda columna y está de primera o sea tienen que mover todos los contenedores para poderme echar el contenedor a mí entonces estamos esperando a ver que venga y ya ahí mientras tanto les puedo dejar a doña victoria ya estamos listos para iniciar el viaje que horas son en este momento son la las 9 y 36 ay perdón 9 y 36 minutos de la noche y en el puerto de agua dulce y bueno la idea voy a descargar echar el contenedor y arrancar de una vez vamos a ver cuántas las demoramos echando el contenedor porque el puerto de agua que no ha venido esperamos que venga rápido y nada voy a echar el contenedor y arrancar con la bendición de Dios entonces nada parceros ahí les dejo descargamos hoy un viaje de carbón gracias a Dios y salió el viajecito para la hidroeléctrica de Hidroituango lo que les digo nunca he cogido por otro lado entonces vamos a conocer a parceros espero les guste este nuevo vídeo Dios me los bendiga y bueno ahí me les estaré reportando a la rebuena parceros cuídense mucho bueno en este momento ya Fuentegrúa nos acaba de subir el contenedor y es hora de arrancar discúlpenme si no les grabé el proceso de cargue pero pues es que en los puertos es prohibido como mostrar o grabar si me entienden entonces no puedo mostrar así mucho mucho del proceso de cargue pero bueno perdonadamente ya no tuvieron el contenedor ya estamos listos y bueno ya vamos de salida pero prendemos las luces y este también está esperando el de atrás también estaba esperando entonces tomamos el carro rápido ahora si siguiente paso salir del puerto primero tenemos que ir a escanear bueno amigos a esta hora ya salimos del puerto de Aguadulce para los que conocen y bueno para los que no Aguadulce es un puerto en Buenaventura que está alejado totalmente de la ciudad y está aislado y todo 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 alrededor o sea no hay nada y acá lo pueden ver aquí por ejemplo vamos en la carretera señores ya vamos andando en la carretera vamos a una velocidad promedio de 52 kilómetros por hora y como lo pueden ver esto es solo miren ni un alma por acá esta parte es un poquito peligrosa han robado muchos compañeros por acá por estos lados entonces hay que tener cierto cuidado como lo pueden ver ahí un poco de niebla miren se bajó un poquito las nubes entonces también visibilidad es un poco complicada hay veces miren pero ya ven son cortinas de niebla no más pero la carretera es un poco no muy sola entonces hay que tener mucho cuidado de aquí a la salida hasta la principal hay que hacerle con mucha precaución bueno parceros en este momento acabamos de llegar aquí a la estación de servicio de Centracar aquí en la Terpel que hay una Atoki y bueno vamos a apagamos luces vamos a descansar un rato y vamos a hacerle toda la noche pero qué pasa que mañana no nos van a recibir entonces pues para que otra nos echamos en vano entonces vamos a darnos un pequeño cabinazo recostamos acá un rato vamos a descansar un par de horas yo creo que dos horitas y arrancaremos en breve dos, tres horitas y arrancaremos ahorita por ahí tipo uno de la mañana pero en este momento son las 11 y 37 de la noche ya a medianoche parceros entonces nada vamos a descansar un ratico y arrancaremos en breve bueno parceros 4 de la mañana estamos aquí aplicando a CPM ya acabamos de echarle echamos un poquito le echamos 350 mil pesos nada más porque la medida acá es un poco bueno el precio del combustible es un poco alto acá en Buenaventura entonces nada preferimos echarlo más arriba aquí le echamos una pequeña cantidad para alcanzar a llegar a la estación donde verdaderamente le echamos a CPM entonces nada aquí vamos a aprovechar ya acabamos de aplicarle a CPM echarle a CPM como lo quieran llamar estamos haciendo una inspección externa que no haya pasado nada mientras descansamos en aquel lugar fue donde descansamos miren ahí estamos parqueados y bueno revisamos llantas que todo ande en perfecto estado y seguimos nuestro camino bueno parceros 7 y media de la mañana y nos encontramos a la hora en Andalucía Valle ahí está Victoria ya vamos de camino pero hicimos una parada técnica ¿a qué? a bañarnos porque parce desde ayer que salimos por la mañana del hotel no hemos podido pues parar a asearnos si me entienden entonces pues nos toca hacer la paradita sube y aseo diario porque no podemos estarnos sin sin bañarnos nos toca estar fresquito así hayamos tronochado eso nos quita también la pereza y el sueño entonces vamos a bañarnos a coger un baño aquí y aseamos aquí prestan el servicio de baños para nosotros bueno aquí están las regaderas miren ahí está entonces vamos a pegarnos un merecido baño y seguimos esta ruta ya hoy estamos haciendo un poco la maña porque hubo un problema con la app del banco que nosotros manejamos que es Banco Colombia y no nos deja entrar la aplicación no nos deja sacar plata bueno estamos un poco varados por eso porque no he podido sacar plata para CPM ni para peajes entonces también por eso me queda noche a dormir ahí entregar un ratico esperando que se mejore y no no ha podido mejorarse la aplicación no se ha podido solucionar nada entonces estamos esperando a ver porque no hay plata para seguir nuestro día pues estamos varados mientras tanto pues vamos a bañarnos bueno parceros a la hora obando obando hoyo del cauca aquí llegamos a un restaurante donde nos gusta comer aquí a la orilla de la carretera que horas son hemos hecho harto la maña pues lo que les digo por la plata van a ser las 10 de la mañana pero pues ya afortunadamente pudimos arreglar no del todo pero algo para seguir avanzando para los peajes y para la CPM porque ya otra vez estamos bajitos de CPM entonces vamos a cerrar vídeos y nos vamos a disponer a desayunar a esta hora entonces a desayunarse bueno aquí nos vamos a pegar ricos de ayuno ahí le pegamos tenemos listo la arepa de ayunito con gallinita con pierna pernil con somé mi gallina y bueno es del de ayunito acá a mi me parece delicioso pero no me gusta parar acá y por lo que tengo a la vista el carro el carrito entonces pleno para desayunar bueno le arrancamos y en este momento parceras vamos aquí pasando el municipio de Cartago Cartago Valle del Cauca aquí nos tocaba por la izquierda porque es que aquí los vehículos se parquean en el carril derecho pero aquí ya prácticamente salimos entonces ya cogemos la lomita rumbo al peaje de Cerritos como lo pueden ver está haciendo calor nosotros pues vamos con los vidrios cerrados con nuestro aire acondicionado y bueno se va a comenzar un ascenso que prácticamente va hasta ahí hasta la entrada de Pereira o lo que conoce como Cerritos entonces de aquí va a comenzar a pedir cambios a descender a pedir que descienda a cambiar entonces va a poner esta cámara y bueno ahí vamos digamos en este momento la llevamos en sexta sencilla si se comenzaba a mar para usted vea que se comenzaba a mar vea acá el tacómetro comenzaba a mar revoluciones el bajo atrás y ya eso es un cambio ponemos direccional que no venga nada adelantado a nuestro compañero que iba más pesado que nosotros bueno claro que es un vehículo más pequeño ponemos direccional hacia la derecha vemos también que ya ya vamos a repasar el compañero bien uy hay unos conos otra vez a la derecha vemos que no venga nada hay un compañerito adorado estamos direccional y la ponemos hacia la derecha lo mismo vemos que no le pegamos a nada ni hagamos estorbo ni nada y a la derecha y ya cogimos nuestro carrito derecho aquí se nos va a mamar entonces bajo adelante sencilla y quinta sencilla esa ya es quinta sencilla y así sucesivamente comenzar a disminuir hasta que ella encuentre su paso por ejemplo ahí hay otro repechito se me da mamar vemos el tacómetro y también con el ruido del motor se sabe si le debemos disminuir cambio o no pero lo aguanto bueno amigos gracias a dios nos ha rendido en este momento vamos subiendo ya de la pintada hacia arriba ya vamos bien arriba estamos aquí subiendo prácticamente ya lo que es el alto de minas vamos a pasar por dos poblados esta es una carretera de alta complejidad ¿por qué? porque la carretera es muy pero pero muy angosta y toca tener un cuidado miren los unos con los otros este tramo se había derrumbado hace un tiempo atrás si no estoy mal creo que hace dos años se fue la bancada y la hicieron nueva toca tener mucho cuidado en esta carretera porque es muy pero muy 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 angosta toca tener mucho cuidado en las curvas las curvas son muy cerradas les voy a agravar por ejemplo acá nos toca abrirnos vamos a ver si nos dan paso los que van bajando bueno este señor ah ese sí se abrió miren a este también mira vamos a echarle cornetica dándole las gracias porque no cualquiera hace eso lo que les digo lo que les he dicho en muchos videos eso no está estipulado en ninguna ley de tránsito nada pero por ética entre nosotros los conductores empatía todo el que va subiendo siempre lleva la vía siempre entonces hay mucha gente que no entiende eso y se manda y se manda la loca entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas la carretera es muy angosta ahorita van a ver las curvas aquí hay un barado o alguien está comprando algo entonces acá toca suavecito miren cuando hay pasos así hay que hacerlo suave porque pues prácticamente estamos invadiendo el carril que va bajando ¿sí ven? si a él digamos suena feo pero no se le da la gana darnos el paso él va en su carril y en caso de un choque o eso pues él es el el que ya le hace ganar por decirlo así porque él va en su carril bien yo soy el que estoy invadiendo el carril de él pero yo debía haber esperado estas curvas toca uno abrirse bien ahorita la pasada de los dos pueblitos de Versalles y Santa Bárbara también es no es que sean difíciles difíciles sino que también tienen su su cosita para pasar esas calles también son angósticas las calles entonces quinta volada ahí metimos quinta volada señores miren miren la carretera ahí como es de en este pedazo nos voy a poner la cámara el trailer toca uno abrirse hacia el otro carril para que el trailer pase bien porque si no se va al muro de contención o se sale de la vía entonces en estas curvas toca tener cuidado cuando vayan se encuentren los vehículos de carga en especial dos tipos articulados que son patinetas y tractomulas digamos mira acá que no viene nada aprovechamos y nos abrimos nos anticipamos a una jugada en que venga un compañero bajando pues entonces le pegamos ya la cerrada al trailer y así nos pasa sobrado para eso para eso es que sirve la abierta por decirlo así la abierta anticipada mire mire acá tenemos que tener cuidado con el trailer del hombre nos cerramos y nos volvemos a abrir para que para que el trailer de nosotros no se nos salga de la vía esta curva también la han pegado mira la valla con los trailers bueno nos comenzó a mamar mire esos repechos nos comenzó a mamar el carro entonces le bajamos el mono completo cuarta doblada ahí ya se recuperó ese era un repecho entonces cuarta sencilla ahí listo la dejamos de acelerar si usted quiere ayudarle con el embrague la ayuda si no pues así nomás entra bueno bajo hacia atrás perdón mono arriba quinta doblada y ahí sube mira acá hay una curva cerradita toca coger la rampa abierta acá mire 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 para que para que el trailer no se me vaya contra el muro de contención si ven esto es como de agilidad un poquito de viveza también un poco mejor dicho esto uno toca estar pendiente de todo espejos del frente si viene una curva usted no solo puede estar mirando acá usted también tiene que mirar bien arriba cuando vienen los carros de carga y eso para usted también calibrarse bien en las curvas entonces digamos mire yo voy viendo acá y a la vez ya voy viendo que va bajando por allá y acá me abro en esta curva aprovecho que no viene nada si se viniera entonces me cierro de una vez y cojo mi carril y el trailer ya pasa sin problema para eso es la abierta digamos antes de coger una curva entonces si le dan a usted el espacio hágalo mire esta curva también acá la han pegado esa valla mire nos abrimos acá no hay que sea que vaya bajando uno rápido mire por ejemplo aquí yo voy viendo la carretera que vaya mire porque allí hay una curva cerrada en u entonces voy viendo que nadie venga para qué para abrirme mire lo van a ver esta curva es en u entonces me toca abrirme con todo mire porque si no el trailer mire mire ahí la han pegado a la valla muchas veces se han tratado de ir los trailers y lo puede hacer volcar a uno entonces yo voy por el carro y contrario mire aprovechando mi trailer va apenas mire cruza penita entonces para eso el anticipado usted tiene que anticipar siempre a todos yo ya venía viendo desde que venía allá abajo yo ya venía viendo por acá que vehículo venía bajando entonces para eso sirve el anticipado y así señores es esta carretera hasta arriba hasta la alta de Minas ahorita les grabo otro pedazo de arriba del pedaje como son las curvitas del lado de allá y ahorita un poco de la pasada de Versalles y de Santa Bárbara bueno amigos aquí ya hemos llegado al municipio de Santa Bárbara municipio enclavado en la montaña muy bonito puro paisa ustedes saben que los pueblitos paisa son todos al mismo estilo enclavados en una montañita bonitos y esta no es la sección bueno vale cuidado las calles son estrechas 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 aquí nos toca tener un poquito de cuidado a nosotros que vamos pues subiendo pero mira aquí la cogimos bajando entonces acá ir suave suave que no vaya subiendo uno porque si no venga venga mire 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 hay ustedes hay ustedes en la cámara en la 0.5 que lo llevo ustedes lo ven amplio pero digamos ustedes estando acá mire eso es re angustico nos toca tener cuidado bajando en este momento vamos bajando entonces si va subiendo una pues lleva la vía yo le doy la vía porque lo que les dije anteriormente el que va subiendo lleva la vía bueno aquí esta es la parte como más complicadita del pueblo ya la pasamos mientras ya hay otra curva yo no me acordaba hace mucho que yo no venía por acá muchísimo tiempo hace como dos años ya no mentiras como un año o más pero ya no me acuerdo mire acá ya me toca abrirme harto porque mire ese muro ahí tapa al que va bajando y no le deja y mire el trailer como se cierra ¿síen? entonces solo cae un atractomula en esas curvas así que toca tener con cuidado y bueno mire Santa Bárbara como se eleva ahí en las montañas las casas como se elevan en las montañas ¿síen? acá abrirnos vamos a bajarle el bajo porque va en sencilla entonces quinta doblada mire esto estamos en la punta de la montaña parceros ya estamos bien arriba y bueno esto es Santa Bárbara señores el poquito que podemos ver de Santa Bárbara porque Santa Bárbara es muy grande ahí para adentro es grandecito lastimosamente no conocemos esperamos algún día venir porque pues nosotros viajamos harto y todo pero pues mire por carreteras y pues trabajando o alabuera en plan de paseo algún día venimos en plan de paseo a conocer Santa Bárbara bueno sencilla acá sexta volada y bueno ahí nos vamos por toda la lindera de esas montañas y todo hasta llegar a Versalles entonces ya ahorita apenas llegué a Versalles les muestro cómo es Versalles en sí esta es como la salida de Santa Bárbara por la parte de arriba mire San Gostitico mire 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 los andenes toca tener cuidado que el trailer no se va a andenear con esos andenes entonces que vamos a bajarle quinta sencilla abrirnos porque mire sentolada estamos muy mamados ay rencita dios mío en el nombre del par de el de los prescientos uy parce que peligro mire yo si le tengo miedo a esos ciclistas parce eso es muy extremo eso si es llegar la adrenalina y la vida al 100 aquí en estos casos por ejemplo mire se le pone la direccional a los vehículos quedan detrás de uno para que uno lleve una cola detrás para qué no se les prende la direccional cuando vea uno que es seguro que lo adelanten a uno o lo sobrepasen a uno como lo quieran llevar y ya es esto se quito usted el estrés y todo de que lo estén así digamos braveando para pasar y todo entonces los deja ir por ejemplo ahí hay un carro a blanco atrás vamos a buscar una recta o esperar un tramo donde sea o donde yo vea que es seguro que me adelante y le pongo la dirección a la izquierda por ejemplo pues acá se ve que no viene nada allá pero esta curva acá se me cierra el trailer no le puedo poner la direccional mire esta curva es cerrada entonces pailas es la motico pero la motico es la motico ella si cabe mire allá viene una al fondo mire no se si lo llegan a ver entonces pailas no le va a poner direccional acá porque eso sería pues por decirlo así matarlo mire si donde quiera se la ponga ahí el man se confía de mi y sobrepasa créanme que se tira a pasar y ahí se puede estar chocando de frente entonces las direccionales es un poco peligroso por ese sentido porque usted muchas veces puede ser el causante de un accidente con alguna de sus decisiones sigamos yo acá pum le pongo la direccional y viene un carro allá es culpa mía y se matan o algo alto de los gómez mira ya viene una moto no le puedo poner la direccional mire tiene una buseta tampoco va a llevar harta caravanita entonces ahorita les ponemos más arribita donde haya el tramo venga a ver a ver si acá está el tramo uy 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 esa caldas medellín fredonia ya estamos a medellín 38 kilómetros a medellín a itagüí 33 y a caldas 21 ya casi llegamos parceros esa la llamada es coronar el alto de minas y ya caemos a caldas voy a caer a que me pasaran pero mire viene una motico no vale puedo poner la direccional ahí creo que hay una recta si no estoy mal y me acuerdo allí hay una recta grande donde me pueden pasar es que estamos por todo el filo de la montaña miren que ching uy esta curva es rebrada ya me acuerdo de acá donde venga uno por ahí uy no gracias a dios no porque miren esa curvita es re miren el trailer si vieron aquí creo que hay una recta bonita para que me pasen no era esta no es esta mire ahí un seguidor bueno ahí le vamos a poner las direccionales miren y vamos a disminuir el paso soltamos el acelerador y dejamos que nos pasen ellos me echan pita en agradecimiento porque uno sabe lo que significa sobrepasar un tractor camión en este tipo de carreteras ahí quitamos la direccional y seguimos nuestro camino más adelante si esto si hay mire ah no mire hay una camioneta para irles más adelante si hay otro paso parcele pongo las direccionales y hágale de eso se trata la empatía eso esto en esta miércoles no estresarse nada y parce usted hace el bien empatía ética y todo miren a uno fresco relajado no tiene estrés en la cabeza nada y ayuda al prójimo entonces de eso se trata la conducción miren de paz yo siento mucha paz manejando miren por eso yo no me apresuro ni nada si ya es más afán que yo hágale es que ahí no viene nada pero eso es un altico y de pronto miren es un altico la carretera baja entonces el carro sigue como salió de la nada entonces por eso no puedo poner la direccional ahí ay bueno ya les di grado Versalles bueno bueno y esto es Versalles la curvita también acá es tener cuidado aquí nos abrimos no viene nada esta porque acá es compleja porque esos andenes miren si usted los coge mal los pisa o algo con una llanta o algo ay papá los pellizca o algo se le estalló una llanta miren y acá toca con cuidado de no ir a hacer un daño a un techo o a otro carro y abrirse bien cuando usted pueda miren la iglesia a Roque a San Roque Versalles bonita acá nos abrimos bien ahí la buseta nos espera miren que chimba gracias esto aunque ustedes no lo vean este miren esta zona tiene una complejidad en esa curvita porque cuando van dos mulas pues obviamente se tienen que abrir para no pegarle a ninguno de los dos andenes y miren ustedes a simple vista no lo ven pero miren ahí ya le han cascado se han tirado llantas mejor dicho ahí toca tener un cuidado en ese pedacito a la derecha miren queda La Ceja y Montebello y aquí ya vamos a llegar al peaje para empezar a subir ya las curvas feas de el Alto de Minas bueno aquí ya pasamos el peaje y comenzamos ya las curvas que les digo miren estas estas son como nivel 1 hay de niveles póngale cuidado nos va a alargar un poquito pero quiero mostrarles por ejemplo esta miren esta es si usted no la coge bien bajando se le va el trailer ahí miren y acá nomás cae una mula miren 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 acá hay una alcantarilla perdón y miren como pasa el trailer si ven ahí se tienen que dar pasos si o si así no quieran alguno de los dos tiene que ser el bajando o el subiendo que debería ser el que va bajando dar un paso aquí nos abrimos nos anticipamos a una jugada ahí que venga alguno no miren gracias a Dios no miren curva peligrosa bienvenido señores al alto de minas esta es pues miren esta acá no cabe miren el trailer apenitas pasa invadiendo el carril y acá lo mismo que la de abajo miren tienen que dar pasos si no el trailer se le va allá y chao miren incluso por eso pintaba la línea rodada miren de precaución miren miren acá frenamos porque ahí no pasa miren 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 como si ven ahí no paso ni apagalo entonces ahí arranco otra vez la primera primera me abro bien el carrito va forzado entonces echamos pita al que paró y nos dio paso esta corbita también es dura entonces si no dan pasos y se lo encontró ya encima pare así sea usted que tenga que dar el paso pero no se está exponiendo a años al vehículo ni nada ni a otro vehículo mejor hay veces perder que perdimos cinco segundos cinco segundos a no perder quién sabe cuánto tiempo años plata no mejor dicho entonces también nos abrimos y allí en sentido contrario ya cuando nos toque bajar también hay unas curvas así como esa entonces toca ir pendiente para dar paso mire acá hay otra curvita ahí viene bueno pailas mire mire como se cierra el carril de la entonces metemos primera ya que no se detuvo el vehículo completamente nos abrimos que no venga nada nos abrimos al carril contrario para que el trailer pueda circular con normalidad bajo doble ahí va tercera volada tercera sencilla echamos el bajo para atrás y le metemos cuarta ahí sencilla recuerden que pueden hacerlo de las dos maneras sin embrague o con embrague como ustedes lo quieran como ustedes les hayan enseñado no hay una forma en si pues unos dicen que técnicamente debe ser con embrague otros que no entonces pues hay opiniones divididas respecto a esto ahí si ya es depende como ustedes le hayan enseñado y haya aprendido ahí vamos en cuarta sencilla vamos a meterle quinta volada miren quinta volada miren esta miren esta miren que chiva de mula me dio pasar no hay chopito pero pues yo sí le he chopito a todos a todos dando las gracias pronto le dañó la corneta no aunque eso es que no he chopito bueno miren acá hay otra en la que deben dar paso miren el trailer miren como se mete al carril contrario miren no hay espacio sino para una moto es que ni para un particular entonces son curvas de complejidad allá abajo hubo una que nos encontramos dos mulas ahí tocó librarnos no les puedo mostrar pero una curva re delgaitica pero ahí logramos salir ahí me tocó parar a mí porque pues el hombre ya estaba muy encima de la curva ya no podía parar pero bueno ahí encontramos salida todo con paciencia y bueno señores bienvenidos al alto de minas por fin llegamos al alto de minas miren miren ay 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 ahora se abre ahora se polla que me dicen a ver el trailer miren me toca irme al encima al otro allá para abrirme para no cascar allá el trailer hola miren porque no se abren bueno aquí nos aseguramos bien y lo que les digo ahora se viene el turno de nosotros de dar paso ¿por qué? porque las curvas son similares vale cuidado ese era el alto de minas ese es el conocido alto de minas vamos a ver a ver si nos descolgamos un poquito más toca ver a ver cómo está el tráfico así tráfico y pago si no descolgamos un cambio más miren esta curvita pero pues no es mucho así de peligro que si nos toca abrirme a nosotros sí miren porque si no también se va el trailer no es que en estas curvas todas se va el trailer bueno entonces soltémosle uno un cambio a ver que baja amarradita vamos en quinta volada el freno de motor de este carrito es muy bueno bueno miren ahí hay una curva cerrada entonces ¿qué hacemos? bajamos la velocidad vemos que no venga absolutamente nada y si no viene nada ábrase y métase rápido miren antes de que venga alguien pero no no hubo nada así entonces ustedes bajan la velocidad y ven si no viene nada si no viene nada mándese si no pare y dale paso al que va subiendo que va subiendo se puede mamar y eso y habéis dicho es un daño de pronto para el hombre un daño mecánico tiempo un estrellón bueno se pueden evitar muchas vainas bueno ahí la llevamos a 1900 revoluciones por minuto bajando amarradita si se pasa la 1900 le ayuda con el frenito y de precaución calzada angosta vamos a ver bueno aquí les voy a explicar algo yo sé que muchos me van a preguntar que esos testigos que son lo que pasa es que bueno estas frenliners nuevas son muy propensas a dañar o se dañan mucho los testigos de los frenos ABS entonces tiene un daño ah esta curva también era de cuidado no pues no venía nada por eso me mandé son muy propensas a eso entonces por eso están prendidos los testigos como lo pueden ver son del ABS miren todos del ABS y antipatinaje que son prácticamente van como juntos o son uno solo la verdad ahí si técnicamente me corchan pero entonces se prenden ellos se devuelven y se apagan se prenden y así o sea lo que están dañados son los sensores no los dispositivos se botaron a pasar y venía una boceta así para alcanzar y ya aquí prácticamente bajamos hasta Caldas miren aquí hay otra curvita no viene nada no viene nada ay huepucha viene algo entonces vamos a parar miren vamos a darle paso para que pase el trailercito ahora si nosotros llegamos y nos abrimos ahí si nuestro trailer miren apenas si ven la importancia de mirar hacia abajo que no venga ningún compañero por ahí subiendo para no hacerlo parar en la loma en el repechito ahí de la curva si vieron esa ahí durmiendo ay Colombia y sus vainas miren asistencia de freno activo miren esa es la del sensor que les digo que está ahí ahorita se apagan ahorita van a ver en el video que se van a apagar los sensores aquí ya vamos cayendo hacia Caldas y enseguida Medellín bueno parceros 10 de la noche señores a la hora Medellín bueno más exactamente sabaneta estamos aquí a toda la entrada de Medellín dejamos la victoria aquí en un parqueadero estamos revisando todo que esté muy bien estaba de llantas todo el contenedor queda ido bien porque hoy la dejamos en un parqueadero y nos dirigimos nos fuimos a un evento con nuestro gran amigo Alex Taborda fuimos por allá a la feria de autopartes que se celebra por estos días aquí en la ciudad de Medellín entonces estábamos allá compartiendo con los amigos con los amigos y eso aprovechando que iba pasando por acá y pues que hoy con tiempo porque hasta mañana descargo entonces son 10 de la noche ya vamos a arrancar señores vamos a atravesar Medellín ya que está de noche no hay tráfico porque ella es bastante denso el tráfico aquí en Medellín vamos a subir el alto de Matazanos creo que es que se llama y echarnos un sueñito por ahí en Santa Rosa ya que hasta ahora pues es un poquito complicado entrar a Ituango por temas de seguridad y todo entonces nada vamos a entrar mañana ya cuando esté día por lo tanto vamos a avanzar hasta Santa Rosa y nos vamos a echar un pequeño sueño y de ahí mañana apenas salga ya casi salga el sol nos vamos a meter hacia Ituango entonces nada ya calentando a Doña Victoria ya la revisamos y bueno ya nos disponemos a salir a camillar otra vez papá no de nada parceros ahí me les estaré reportando bueno parceros como les dije ya ya que vamos atravesando Medellín fíjense que el tráfico como disminuye en cierto modo vamos aquí por el deprimido y miren hay casi carro o sea está corriendo con total normalidad ya vamos atravesando Medellín ya tomo el principio ya salen años no de nada vamos atravesando que les dieron los testigos miren ahí se apagaron si ya vamos parando por el deprimido o bueno parceros después de haber pasado Medellín Bello Girardota etc aquí cogemos la salida ya para la costa atlántica aquí vamos por la vía que va hacia Cartagena ya que Ituango queda hacia estos lados paquetero de TCC le pusimos la direccional para que nos pasara hay una rectica larga entonces ahí nos puede pasar comenzamos a subir el alto de Matazanos alcanza la lucecita así eso está solo bueno eso es lo que yo quería arrancando también tarde que el tráfico de Medellín y el tráfico de ahorita del alto de Matazanos estuviera solo 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 entonces se acuerdan que que les dieron lo de los testigos miren si ve que ya desaparecieron están dañados tienen una avería de los sensores y ahí ya como unicorriente anormal desde que no venga nada ponemos las altas cuando se nos aparezca una currón las bajamos van a encandelillar la gente y cuando vuelva otra vez la subimos a mejor visibilidad desde que no venga nada todo bien mira ahí viene uno pongamos las bajitas ahí ya altas vamos en este momento subiendo en quinta velocidad doblada se va con el bajo bueno en este altico si ya la carretera es más más un poquito amplia que la del alto de minas bueno parceros cinco y cuarenta y nueve de la mañana apareciendo uy disculpen miren apareciendo aquí en Santa Rosa estamos aquí nos echamos también un sueñito aquí en el parador de Santa Rosa señores porque veníamos anoche y pues bueno por motivos de seguridad y bueno cosas así que nos dijeron no podíamos entrar anoche a a Ituango razón por la que me dijeron que me detuviera a descansar un par de horas y que saliera apenas saliera el sol para Ituango que ya me podría meter allí los llanos de Cuyva hacia adentro entonces ya está saliendo el sol señores de aquí ya los llanos nos echamos media hora entonces apenitas ya está de día señores un nuevo día para meternos a Ituango vamos a meternos allí llanos de Cuyva hacia San José de la Montaña me dijeron y bueno no se me dijeron para ahí otro par de pueblos que no no me quedaron solo me quedo ese de San José de la Montaña entonces nada parceros aquí amaneciendo señores con un poquito de frío hace mucho frío pero bueno con la mejor actitud ya vamos a arrancar señores vamos a ver si llegamos tempranita a ver si nos descargan el día de hoy aquí tenemos cita para el día de hoy por eso pues también nos medimos en tiempo y no llegamos tan rápido ya no hemos venido de chorro ya hubiéramos llegado hace rato pero pues bueno entonces nada parceros Dios me los bendiga y para mí me van a estar reportando la remana y para mí y para mí y para mí